Música Primero me di un alas, ahora me quieren dar Yo no soy mono del apre, sigo en la neflazada Yo no soy Juan Colorado, pero soy de mi chocan Juan Campos de la Sierra, que me chocan a colina Rónganlo entre ceja en ceja, el agua que da mi vida Ahí los gallos son míos, y las muchachas bonitas Ya no vas en el bares, y destrozando mis piezas Yo no soy una de nocturna, grande resuelto a que me va A ver la celda que ya viva, hay los puños fría y arriba Ahora se sacaron de este lecho, compa Me sacaron de este lecho Me sacaron de este lecho Y me borran de la lista, no más vuelvo de Chicago Ya les pagaré su espera Música 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 ¡Gracias!